Si, si Si, si que Si, si, si Venga va Hola chicos, que tal Bienvenidos un jueves más Al canal de Warmachinzo Esta semana os traigo un tutorial Para aprender otro elemento En anillas que es el Backuprise, es exactamente El mismo movimiento del que hablamos La semana pasada, pero en vez de ser La dominación por delante, ahora la Dominación hasta llegar al apoyo Es por detrás, igual que os dije La semana pasada, es importantísimo Para poder hacer este Elemento en las anillas, dominar Los vuelos, tener una buena técnica De swing en anillas, por eso Aquí arriba, si pincháis Os dejo el link para entrar En el tutorial de vuelos en anillas ¿Vale? Es muy importante No pretendáis aprender esto si todavía No domináis bien los vuelos Una vez que habéis dominado bien Los vuelos en anillas Me preguntaréis ¿Cuál es más fácil? Frontuprise o Backuprise Personalmente Yo creo que el Backuprise Es mucho más sencillo Pero depende del dominio Que tengáis del vuelo Es decir, para hacer este elemento La patada por detrás La amplitud de vuelo por atrás Va a marcar mucho la facilidad Con la que podéis hacer este elemento Si os cuesta mucho la patada por atrás Pues seguramente sea más fácil El Frontuprise que no el Backuprise Vamos a ver los aspectos técnicos De este elemento del que vamos a hablar hoy Del Backuprise Para empezar Lo más importante Como ya os he dicho antes Es tener un vuelo por atrás Muy amplio ¿Vale? Yo vengo de posición de hollow De vuelo por delante Aguanto, 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 aguanto Con la espalda redondeada por atrás Y todavía sin chutar Paso por abajo Sin haber hecho la patada de talón todavía Porque si doy la patada pronto Voy a cortar el vuelo aquí abajo Y no voy a tener altura Para luego poder subir O sea que por abajo Aguanto la posición de hollow Aguanto, aguanto, aguanto Y al final Patada de talón Sin levantar el hombro El hombro se queda abajo Colgando de las anillas La mirada está al frente Y después de esa patada de talón El cuerpo sube Sube O sea es Esa inercia de vuelo que llevo Entonces hasta que no esté En la parte más alta Del vuelo por atrás No busco el apoyo Es decir No hago talón Y ya rápido busco el apoyo No Eso es un error Lo que hago es aguanto La posición de hollow Todo lo que pueda Chuto talón atrás Quedándome colgado De las anillas Y dejo que el vuelo suba Y cuando estoy en el punto más alto Cuando los talones están en el punto más alto Del vuelo por atrás Los brazos No suben Flexionando Y llevándome las anillas hacia arriba Porque entonces Lo que nos pasa es que perdemos La tensión de la anilla Y es mucho más complicado Los brazos lo que hacen es Talones están arriba En la máxima altura Y de aquí Tengo los brazos aquí a los lados Hacen un semicírculo Con los brazos estirados Para buscar la posición de apoyo ¿Vale? Es decir Desde aquí Haría semicírculo A llevar las anillas Al lado de la cadera Con los codos bloqueados Y ahí quedaría En posición de apoyo Sobre las anillas Ahora os voy a enseñar Una serie de progresiones Para poder conseguir Este ejercicio Y ya veréis Que va a ser súper sencillo Y lo vais a conseguir Enseguida And then you go End your day on Sunday Bright sunshine out there And it is gonna be hot Accommoda con los codos bloqueados 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 Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like a la manita de aquí abajo no dejéis de suscribiros al canal si queréis más tutoriales conocer más técnica de movimientos darle al botón rojo y suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo a entrenar duro